con la democracia, con la república. Entonces, bueno, este es el objetivo de la asociación que de distintas maneras lo instrumenta, con columnas y con respondiendo a invitaciones tan generosas como la tuya. No, excelente. Antiguamente, es decir, incluso antes de la dictadura se daba instrucción cívica de manera muy fuerte en las escuelas. Eso se ha ido... ¿Ustedes observan que ya la instrucción cívica se ha ido volviendo más light en esta época? Lo que observamos es que a lo mejor se fortalece el conocimiento de la Constitución Nacional y está como relajado el profundizar en nuestras instituciones. Entonces, bueno, como somos filial San Juan, nos dedicamos a escribir, hablar y difundir valores o garantías y derechos que trae nuestra propia Constitución que, insisto, creo como vos que está como relajado la enseñanza. Incluso se confunde, me da la sensación, Alejandra, esto de como que el poder fuera solo el Ejecutivo y no la importancia de la República en donde justamente hoy estamos eligiendo para el poder legislativo, que es uno de los tres poderes que conforman la República Argentina. Así es. El principio democrático y el principio republicano específicamente entre los pilares es esta distribución de acuerdo a las funciones en lo que nosotros llamamos poderes o servicios del Estado de acuerdo a su función. ¿Quién legisla? ¿Quién ejecuta? ¿Y quién juzga? Bien identificados. Esto lo tiene la Constitución Nacional. La Constitución además nacional ha agregado otros organismos extra poder que son de control a estos poderes. Y bueno, la provincia de San Juan, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa que son extra poderes, están para controlar, en este caso para pedir para el nombre del pobre, el fiscal en nombre de la sociedad que se ha visto damnificada por un delito, están extra poderes. Y eso está bueno porque este control entre poderes también sirve para que nadie incurra en abuso de poder. Sí, esto es el juego republicano de distribución de funciones y este poder, y el peso y contrapeso y el control permanente. O sea, esto es un principio republicano, no podemos decir que haya república si no tenemos esta independencia y este equilibrio entre los poderes. Doctora Dománico, ¿y por qué es importante la elección que tenemos hoy? Estas PASO, estas primarias abiertas, abiertas, simultáneas y obligatorias. Gracias. Bueno, como lo dice el nombre, las PASO son primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Esto es a lo mejor, viene a sustituir lo que en su momento eran las internas partidarias. Esta forma de elegir, nosotros elegimos entre los precandidatos quienes van a ser candidatos para las generales, en realidad tiene un nombre de democratizar el proceso eleccionario. Este fue el objetivo como nació. Y lo que intenta es abrir a toda la comunidad para evitar que en cada partido la conducción decida quiénes van a ser los que finalmente vamos a poder elegir, porque recordemos que no cualquiera se puede postular, sino que necesariamente el partido político que tiene entidad constitucional es el que nos va a ofrecer como ciudadanos el candidato. Es necesario tener cierta estructura, cierta cantidad de adherentes. De adherentes, exactamente. O sea, no cualquiera, sino a través de una institución, que son los partidos políticos, que además pueden hacer alianza, son los únicos que están facultados para la oferta electoral. O sea, cualquiera de nosotros, electores, puede ser candidato, pero exclusivamente a través de un partido. Este partido, para poder ofrecer sus candidatos, debe necesariamente definir entre sus, no necesariamente afiliados, sino entre quienes comparten su plataforma, su ideología y demás, este candidato. Con esto te quiero decir que hay partidos que aceptan que un extra partidario sea candidato. Porque hay que recordar que uno puede ir y votar incluso por, es decir, puedo yo elegir hoy, si yo no soy de la izquierda, pero puedo ir y elegir entre uno de los dos candidatos de la izquierda. Es decir, no es necesario votar a quien vos estás prefiriendo. Este es el objetivo, de que toda la ciudadanía participe en quién va a ser el candidato final de esa fuerza, alianza o partido político que en Las PASO nos ofrecen a estos precandidatos. Las PASO, la idea de Las PASO es controvertida. Hay detractores, hay quienes dicen que al final es muy caro para terminar dirimiendo internas partidarias, o que incluso se puede hacer un poquito de maldad enviando a votar gente para el candidato más débil de alguno de los partidos. Es decir, esta es como la contracara de quienes no adhieren. si se quisiera en algún momento cambiar Las PASO, ¿a través de qué vías habría que hacerlo? Necesariamente a través de una ley. No sé si recuerdan que cuando se postergaron Las PASO, que deberían haber sido el 8 de agosto, fue más. O sea, el Congreso, esto es por una iniciativa del Congreso, quien solamente por ley se podría cambiar, como que se generaron por ley. Se generaron por ley. ¿Y por qué es importante en San Juan? Nosotros acá estamos votando a legisladores, solo a diputados. En otras provincias eligen diputados, senadores, y hay otras provincias que aprovechan y también algún cargo ejecutivo, algún intendente, también se está eligiendo. Sí, porque hemos hablado de la República y esta es una República federal. Entonces, cada provincia en su constitución establece la periodicidad de los cargos provinciales, que pueden ser cada cuatro años, que pueden ser reelegidos, que no. Todo esto vemos en San Luis la sucesión de Rodríguez indefinida prácticamente. Bueno, este es el que cada provincia tiene, puede coincidir o no con los tiempos de diputados, por ejemplo. O sea, cada provincia tiene para sus autoridades provinciales un determinado mandato, un tiempo de mandato, y en algunas hoy se vence. Entonces, también eligen, como por ejemplo, eligió Corrientes hace un mes, autoridades. a su vez, a nivel nacional, para la renovación del Senado, del Congreso, se eligen por mitades. Entonces, nosotros elegimos, hay provincias que eligen, hoy también senadores, la mitad de las provincias de la Argentina. A nosotros no nos toquen esta oportunidad, solamente diputados nacionales. O sea, que estas son elecciones legislativas nacionales. Así es. ¿Y por qué es importante tomar conciencia de jornadas como esta, tomar conciencia del derecho al voto y tomar conciencia para hacer mención a la asociación que representá de la importancia de vivir en democracia? La democracia es prácticamente una forma de vida donde nos guste, nos disguste, las opiniones ajenas, o sea, se pueden emitir opiniones, es una forma de vida. Federica, creo que todos elegimos, o sea, lo contrario sería la tiranía. Y en esta democracia que nosotros tenemos representativa, la mejor forma de hacernos escuchar es justamente participando en la determinación de quiénes nos van a representar, quiénes van a actuar con nosotros. Si bien hay muy poquitas otras formas de participación, como por ejemplo un plebiscito, la ideal es esta, la de elegir nuestros representantes porque tenemos una democracia representativa. Y ya, para cerrar, el voto debería ser un gusto emitirlo, insisto, porque es la oportunidad que tenemos de participar en el destino de nuestro país. Pero no olvidemos que también es una obligación y la O de las PASO también en estas que son primarias. Hay gente que dice son las PASO, no son las que sirven y no son obligatorias, cree la gente, pero no, la O final es la de la obligatoriedad. Exactamente. Bueno, Alejandra, dománico, ha sido realmente un placer, un gusto, como siempre, conversar con vos y sobre todo hacernos conscientes lo importante que es expresar tu definición a través del voto. de la O de las PASO. la agradecida es la Asociación Conciencia también que nos permita llegar a la gente, al ciudadano con un poco de información que pueda ser útil. Y ojalá que después de la pandemia podamos tener muchas más charlas y reuniones y cosas organizadas por Conciencia, aunque le vayamos buscando la vuelta para que sigamos trabajando a favor de la democracia de la República a pesar de la pandemia que nos evita las reuniones. Así espero que sea, pero ustedes no han descansado en toda la pandemia, han seguido trabajando y hasta con el terremoto. Así, hasta con el terremoto ahí al pie y bueno, y en jornadas como hoy convocándote agradecidísimas. Muchas gracias. Hemos tenido en nuestro estudio la doctora Alejandra Dománico en representación de la Asociación Conciencia y ahora pasamos a Omar Andrada. Estás al pie de la información. Así es, Federica. Bueno, gracias, querido. Qué interesante todo lo que ha expresado la entrevista, cosas que tenemos que tener en cuenta que es...